Bueno, bueno cabros, ¿cómo estamos? Soy Zenku. En esta oportunidad nos encontramos reaccionando un tema que salió hace súper poco, está recién cocinado hace un par de minutitos, el cual es de Pablo Chile, Fea Kid Vudú. El tema se llama Zucubo y vamos a ver qué tal está el temita. Ambos vienen rompiendo este año, Pablito ha sacado temas con Pailita, sacó Cora Roto, sacó también hace poco Chimbita que está buenísimo y ahora sacó este con Kid Vudú. Vamos a ver qué tal está, Kid Vudú es un artista que viene rompiendo este año, tiene collab como con Harry Nash, John Sister, ahora con Pablo, con Cateyes, sacó un tema hace un par de semanitas que está buenísimo, así que vamos a ver qué tal está. Si te gusta mi reacción, déjamelo saber en los comentarios, dale like y suscríbanse al canal. Y acá vamos a ver cómo está el temita, Kid Vudú, Fea, Pablo, Chile, Pablo, Chile, Fea, Kid Vudú, Zucubo, vamos allá. Vamos. Mano a borde, opa. Se ha permitido empezar así un tema, gente. ¿Qué opinan de este par de bestias? Bueno, gente, empezó pero bombísimo el tema, esa entrada de Kid Vudú y Pablito ahí ya rematando. Estos videos, así, este tipo de escenas son muy videos de Kid Vudú. Cs a diciendo, que buen bien. No, no, no. No, 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 no. No. Oh Banca en Pablito Melódico. Te rompe, Pablito Melódico. Sí. No, se volaron. Pablito rompiendo, Pablito un poquito más comercial. Máquina. Cortecito Halloween. Ahí baja un poco. Bueno cabros, síganme aquí en Twitch, se lo agradecería mucho. Aquí abajito, 583 para que hagamos crecer nuestra comunidad. Aquí vamos a estar reaccionando, viendo videitos de fútbol, jugando un poco Galapdutti, así que pásense por acá. Continuemos con el video. Bien. No, pe. No, pa. No, pa. No, no. No, no, no. Se va este palito o no, gente? Que dicen ustedes? Pegadito, peorizo, peorizo Para, 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 para No estaba atento a eso, yo pensé que aquí bajaba el tema Dale, Pablo Opa No, Pablito se voló aquí en este parque Y esa facha, gente Para, 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 para Que buen temita, gente Temita ahí bien comercial Kid Voodoo sumó mucho El video también, corte Halloween, corte disco No, Pablito Comercial Suma mucho Y le metió ahí su, también su doble No, máquina Que bueno el temita, gente Si les gustó mi reacción, déjenmelo saber en los comentarios Denle like, suscríbanse al canal Que me ayudaría en caleta No, porque entonces Amor Vamos a ver